A mi alrededor solo importa una imagen para lucir Haces tu elección, pues las máscaras están aquí Se trata de no ser, de no pertenecer, hablar mucho sin saber Tratar de jugar, a ver quién tiene más vacío que mostrar Bienvenido al carnaval El desfile ya va a empezar Y solo sombras bailarán, bailarán, bailarán Solo sombras bailarán, bailarán, bailarán A mi alrededor todo es blanco, es negro, no hay solución Se trata de no ser, se trata de ostentar lo que no puedes ganar Quieres apostar, a ver quién tiene más vacío que mostrar Bienvenido al carnaval El desfile ya va a empezar Y solo sombras bailarán, bailarán, bailarán Solo sombras bailarán, bailarán, bailarán Quiero decir que para mí Eres el centro de mi compás Quiero decir que para mí No hay ningún punto sobre el cual flotar Quiero decir que para mí Eres el centro de mi compás Quiero decir que para mí No hay ningún punto sobre el cual flotar 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 Gracias.